Como FESPAD, dentro del proyecto de Humanium Metal, estamos presentando una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa pidiendo una reforma a la ley de armas del país, porque consideramos que a pesar de la reducción de homicidios, las armas son utilizadas en distintos tipos de delitos y aún con la reducción de homicidios, el porcentaje de armas que se utilizan para acometerlo sigue estando arriba del 60%. Entonces consideramos que es importante esta reforma porque pretende fortalecer la regulación y control de las armas en el país, de la circulación y el tráfico. Esta propuesta está acompañada por organizaciones de jóvenes, porque son el principal grupo de víctimas en la sociedad. Los jóvenes representan prácticamente el 50% de las víctimas de la violencia de homicidio en el país. Entonces nos acompañan estas organizaciones. Tiene el apoyo de las fracciones de Vamos, nos acompaña la diputada Claudia Ortiz, también el apoyo de la fracción de Nuestro Tiempo y del FMLN. ¿Qué se busca directamente con la reforma? Es fortalecer el marco legal que permita regular el uso de las armas y tener un impacto en la reducción de los homicidios y diferentes delitos. ¿De qué manera gustaría regularlo? ¿De qué manera? ¿Qué regulaciones contribuirían? Se propone, por ejemplo, que el presidente de la República tenga la facultad de vedar la importación de armas por un periodo de tiempo. Hay un mayor control al estudio de las personas, es decir, exámenes psicológicos personalizados, exámenes médicos personalizados. Hoy por hoy se hacen a través de un formulario por computadora que no garantiza que una persona sea apta o no para portar o manejar un arma. Por ejemplo, el artículo 5 se pretende modificar para la marcación de las armas. Ya por ley, esto se hace, pero no está especificado en la ley, que hay un registro de número de serie, marca comercial, modelo, calibre, año de fabricación, nombre del fabricante, ciudad de la fabricación, país de fabricación. Y en caso de que el arma sea exportada, país al que será exportada, y el nombre de la empresa o el organismo importador. Se pretende en el artículo 23, por ejemplo, la modificación que las personas que tengan registros comprobados de violencia, de violencia social, violencia a la mujer, violencia hacia grupos en condición de vulnerabilidad como niños, población LGTB, que estas personas que han tenido una conducta violenta o agresiva, no opten, no puedan optar a la portación de un arma. Un poco la idea es esa, para manejar, mejorar el control primero, que haya una veda a la importación de armas, que dejen de entrar armas al país. Y de esta manera, durante este lapso de tiempo, mejorar el control, el registro de las armas, por ejemplo, a través del marcaje, el marcaje de las mismas, el marcaje de la munición, y de esta manera que tanto el Ministerio de Defensa, como la Policía Nacional Civil, tengan una base de datos más extensa, y con mejores datos, para tener el control sobre las armas. ¿De cuánto sería la veda? Es temporal, la propuesta es que sea temporal, puede ser de un año prorrogable, si es necesario, a partir de los indicadores, que presente la misma Policía Nacional Civil, sobre índice de homicidios, el Ministerio de Salud, a partir también de las estadísticas que lleve, y diferentes otras instituciones que puedan aportar información sobre el aumento de los índices de criminalidad en el país. ¿Veda total o estaría exento de esa veda la importación de armas de la Fuerza Armada? Estaría exento de la Fuerza Armada de la veda de... es para el comercio civil, digamos. Muchas gracias por acompañar la conferencia de prensa de la presentación de FESPAD y otras 14 organizaciones, especialmente de jóvenes, que han tenido a bien traer esta propuesta a la Asamblea Legislativa y que con mucho agrado les acompañamos. Creemos que esta propuesta de control de armas y municiones le va a dar al Estado mayores herramientas legales para poder controlar y poder tener un registro de quienes portan armas, para poder controlar quienes son autorizados, quienes venden las armas. Y nos parece que en un país donde la mayoría de crímenes, como homicidios, y no solo homicidios, otros crímenes como las extorsiones y otros también que están azotando también a la población, se cometen con armas de fuego. Y es preocupante también que también muchos de estos crímenes pueden estar siendo realizados con armas autorizadas. Por lo tanto, creemos que es necesario que haya mayor control. Y nos parece que es una muy buena señal de parte de este grupo de jóvenes, de esas 14 organizaciones que han decidido proponer eso, porque saben que son los más afectados con la violencia y la criminalidad. Creemos desde el grupo parlamentario de Vamos, desde su servidora también, que es importante abrir las puertas de la Asamblea Legislativa a las propuestas que traen las organizaciones sociales, las organizaciones que tienen un compromiso desde hace mucho tiempo con la seguridad ciudadana y también con la convivencia y la construcción pacífica en nuestro país. Así que por eso en este día les vamos a dar iniciativa para que pueda ingresar y esperamos que la fracción mayoritaria del Partido Oficial no se oponga. Creemos que es realmente algo que beneficia al país, que haya un control mayoritario de las armas en nuestro país para poder tener más herramientas para evitar crímenes y para poder tener controles, bases de datos, registros, más pormenorizados, de quiénes las portan, cuáles son sus características y también las características de las armas y de las municiones. Con eso también se podría lograr, diputada, identificar si en algún momento se comete algún hecho con algún arma de fuego de forma ilegal. Por supuesto, porque la información es poder y al tener un requisito de registro más riguroso, que le pida más datos, más información, tener características más difíciles de cumplir, digamos, para poder portar un arma, vamos a tener ya bases de datos con esta información que permita comparar el momento de encontrar un arma en un escenario crimen o la balística, por ejemplo. Entonces es justamente darle herramientas a la administración pública y a las entidades que velan por la seguridad ciudadana para que puedan hacer una investigación más detallada de los delitos cuando estos ya se cometen y también, sobre todo, hacer una política o unas disposiciones que permitan la prevención también de hechos punibles. Diputada, esto podría ayudar a controlar el ingreso a las nuevas armas que entran y todo eso, pero ¿cómo hacer para controlar las que ya son ilegales y tienen, además de las armas que van a ser registradas también, un régimen especial para las armas que van a ser, que ya están circulando también y obligaciones especiales para la administración pública, para que busque poco a poco irlas regularizando, irlas registrando y que vayan cumpliendo esos requisitos más altos que la ley existe? ¿Cuál es la ley?